La economía de la eurozona creció un 0,3% en el segundo trimestre del año, según ha informado este martes la Oficina Estadística Comunitaria en su primera estimación. Supone un crecimiento del 2,1% respecto al mismo periodo del año anterior. La inflación también subió hasta un 2,1% en este mes de julio, lo que supone la mayor subida de los precios desde finales de 2012. Respecto al desempleo, las cifras se mantuvieron estables en junio en la eurozona al 8,3%, siendo el porcentaje más bajo desde 2008. En España el paro cayó dos décimas, hasta situarse en el 15,2%. El descenso respecto al año pasado ha sido de casi dos puntos.